Este es un 2011 Mercedes-Benz E350. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, radio del satélite sin comerciales, un suspensión delantera de tipo Multilink, una suspensión deportiva, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX, sistema de filtración de aire, tecnología de asistencia para los frenos, limpia parabrisas con sensor de lluvia, y este vehículo tiene menos de 28,000 millas. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.